Entonces empezaba con un pequeño texto, muy corto y un poco antiguo, de un historiador, Gabriel Jackson, que hace años decía que la tarea educativa más importante que tienen los países, sin excepción, es enseñar a sus ciudadanos que primero son seres humanos y a continuación todo lo que quieran. Él ponía como ejemplo la religión y la nacionalidad, pero focalizaba en algo que no hemos de olvidar. A diferencia del resto de animales, los seres humanos somos los únicos que hemos creado esto que se denomina educación, lo hemos institucionalizado y hemos sido capaces de acumular cultura que nos ha llevado donde estamos. El resto de animales no. Ustedes saben que un perro sigue haciendo exactamente lo mismo que hacían los perros de hace 5.000, 3.000, 2.000, 1.000. Quizá ha cambiado un poco porque ahora los hemos adoptado y los tenemos en casa y no están en su hábitat natural. Pero si estuvieran en su hábitat natural harían exactamente lo mismo. Por tanto, la tarea de enseñar a ciudadanos que son seres humanos es fundamental. Y seres humanos que tienen todo tipo de problemas con la naturaleza, de relación con los demás, etc. Pero que tienen la capacidad de plantearse por qué existen estos problemas e intentar resolverlos. Por tanto, tenemos la capacidad de construir conocimientos sobre los problemas para superar esta situación. Como les decía, les voy a hablar fundamentalmente de investigación y práctica docente, pero a mí me gusta siempre presentarme. Entonces, tengo una pequeña presentación de quién soy y en qué creo. Y siempre suelo empezar con esta diapositiva que me parece relevante insistirla cuando hablo con docentes. Yo soy profesor, me dedico a la formación de docentes, pero antes de ser formador de docentes he sido maestro de escuela. Y antes de ser maestro de escuela, mucho antes, fui niño y fui alumno. Y creo que esto un docente no puede olvidarlo nunca. En realidad no lo olvida nunca, porque nuestro subconsciente lo utilizamos periódicamente cuando nos encontramos con problemas en nuestra docencia. Pero no tenemos conciencia. Yo lo que quiero es que tengamos conciencia. Es decir, que recordemos en positivo qué hicimos cuando éramos niños y qué nos hicieron cuando éramos alumnos. Porque de lo positivo y de lo negativo podemos intercambiar y cambiar las prácticas. Además, entre estos dos elementos está el desarrollo profesional. Mi desarrollo profesional se inicia cuando yo piso por primera vez en un aula como alumno. Evidentemente no tengo conciencia de ello. Y evidentemente a todo el mundo le ocurre lo mismo. Pero aquellos que no se dedican a la docencia, aquellas personas que sean cualquier otra cosa menos docentes, lo utilizarán como anécdota. Yo no. Yo lo utilizo en mi subconsciente como referente para mis prácticas. ¿Qué hago si no cuando tengo un problema y no tengo literatura para resolverlo? Hago una involución e intento recordar cómo me enseñaron a mí determinadas cosas. Y a veces, sin ser crítico, reproduzco una determinada enseñanza. Yo siempre digo que no tuve la suerte de tener buenos profesores de la especialidad mía, que es geografía e historia, ciencias sociales de educación para la ciudadanía. Pero en cambio tuve una excelente profesora de ciencias, de la cual guardo con mucho cariño sus cuadernos. Porque era una profesora que nos enseñó a ver el mundo natural, sin necesidad de manuales, sin necesidad de memorizar cosas, sino fundamentalmente de conectar con la naturaleza y de construir conocimientos propios. Es un cuaderno que por nada del mundo se diría a nadie. Porque me parece que es un cuaderno en el que uno aprendió las bases de la naturaleza. Desgraciadamente no me ocurrió lo mismo en la historia, por lo tanto tuve que aprender a enseñar historia desde otra perspectiva. Rápidamente, porque uno de los problemas más graves que tenemos, en mi opinión, en la formación del profesorado es que no acabamos de encontrar el modelo para formar a maestros generalistas de educación infantil y primaria y a profesores especialistas de secundaria. A ver, le señalo esto porque yo empecé una carrera, yo quería ser maestro, pero a los 14 años mis papás decidieron que no tenía edad para ser maestro, aún ni me aceitaba casi. Por tanto, consideraron que tenía que seguir estudiando bachillerato. En España se podía ser maestro, gente de mi generación, hoy afortunadamente no, con 16 años. Prácticamente eras un niño como los demás. ¿Por qué? Porque el magisterio en todas partes se consideraba un cuidador de niños, un cuidador de niños y de niñas. Bueno, entonces no estudié magisterio, estudié historia, acabé la carrera con una licenciatura, con un trabajo de investigación pomposo, la subida de Hitler al poder interpretada por la prensa obrera de Barcelona, y dos meses después me encontraba frente a una clase con niños y niñas que iban desde 11, 12, hasta 16, 18. Y yo, ¿qué tenía que hacer? Afortunadamente era una escuela privada, que en aquella época tenía unos ciertos privilegios, eran muy pocos niños y niñas por clase, trabajaba con un máximo de 20 alumnos, cosa que me ayudó, pero que evidentemente me puso en evidencia que yo no tenía ni idea de enseñar. Por eso me junté con otros colegas que les ocurría exactamente lo mismo y en conjunto formamos parte de un movimiento de renovación pedagógica en el que nos consolábamos y buscábamos alternativas a una enseñanza que no se ocupaba ni del profesor ni del alumnado, sino fundamentalmente del currículum y de transmitir unos conocimientos que eran poco útiles para entender el mundo. Esto me llevó a especializarme en didáctica y a entrar en la formación de maestros. Antes les decía que tenemos un problema y lo seguimos teniendo todo el mundo. La formación de maestros de infantil y de primaria, al ser generalistas, lo han de saber todo. Hemos de preparar unos maestros todoterreno. Es complicado preparar a un maestro o una maestra que enseña matemáticas, ciencias, ciencias sociales, lengua, a veces educación física, educación... Es complicado. Y no hemos acabado de encontrar la fórmula para que estos maestros generalistas puedan tener una cierta especialización o puedan, de alguna manera, formarse en un campo en el que exige unos conocimientos más transversales que los de las disciplinas. Y al revés, en la enseñanza secundaria, tenemos unos maestros superespecialistas. Yo cada año pregunto a mis alumnos que estudian la maestría en formación de profesorado de secundaria. ¿Quién es especialista en el siglo III a.C. o II a. mitad? Y siempre hay alguien que me levanta la mano. En España, el profesorado de secundaria se forma primero en las disciplinas de referencia, en historia, en matemáticas, en física, en química o en artes marciales, si las hubiera. Y luego hace un máster en formación de profesorado. Bueno, pues se han especializado tanto que llegan a perder de vista que en la escuela obligatoria no hay que preparar a historiadores, a músicos, a deportistas o a físicos, sino que hay que preparar a ciudadanos y a ciudadanas que serán cualquier cosa, pero que han de saber suficiente matemáticas, física, química, historia, lo que sea, para ubicarse en su mundo. Porque lo fundamental en la escuela obligatoria es dar las herramientas para ubicarse en el mundo. Al final hice una tesis, ya no de historia, sino de formación del profesorado, y me consideré un experto en estos campos sobre los cuales resulta, y esto es una de las ideas que procuro decirlo siempre, que no hay fronteras. El mundo es global económicamente, pero también lo es en el campo de las ideas. Y a veces en algún país latinoamericano me dicen es que lo que nos ocurre en este país... No, 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 miren, lo que les ocurre a ustedes enseñando matemáticas o ciencias sociales o ciudadanía es exactamente igual que en todos los países donde se enseñan matemáticas ciudadanas. ¿Qué ocurre? Hay contextos distintos, pero estos contextos no son tanto nacionales como sociales. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que hay muchas más semejanzas entre los niños y las niñas de una escuela de un barrio marginal de Medellín, con un niño o niño de una escuela marginal de París, de Lisboa, de Buenos Aires o de Nueva York, que entre estos mismos niños y unos niños de Medellín de clase media-alta que estudian en un colegio de Lopusdei, para poner un ejemplo. Es decir, las diferencias no son nacionales, son sociales. Son sociales. Las expectativas, la situación económica, la manera de vivir, todo aquello que de alguna manera caracteriza los grupos sociales, nos hace ver que efectivamente hay muchas más semejanzas horizontales, sociales, que no nacionales. Por tanto, es bueno tener en cuenta esto para seguir aprendiendo de los demás. ¿En qué pienso? Hace años empezaba mis discursos diciendo yo me ubico en la teoría crítica, creo que lo que dijeron Paulo Freire, Giroud, Apple y todos estos autores sigue siendo fundamental. Últimamente empiezo con esta breve frase de un poeta mexicano, Amado Nervo, que preside la fachada de la Escuela Rawson en el barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires. Porque me parece que sintetiza lo que es fundamental hoy, seguramente siempre, en educación. Aquí se piensa. ¿Quién? ¿Qué institución enseña a pensar la realidad si no la escuela? Bueno, los youtubers, estos señores que nuestros alumnos de la escuela secundaria básica escuchan cada día cuando dejan el aula. ¿Los youtubers desean a pensar el mundo? Ustedes saben que nuestros alumnos se pasan cinco horas mínimo en los colegios, se aburren soberanamente, pero cuando acaban las clases salen, cogen su celular y escuchan a su youtuber, que suele ser una persona que no tiene los conocimientos, pero que da ideas que nuestros alumnos se las creen a pies juntitas. No. Las iglesias, cada vez menos. Los medios de comunicación de masas, Internet, no. Es la escuela la que tiene la tarea fundamental de enseñar a pasar del pensamiento que uno tiene por el hecho de vivir en sociedad a un pensamiento un poco más elevado, porque es un pensamiento que se nutre de todo el conocimiento que la historia de la humanidad ha ido aportando y que nos permite entender el mundo en unas claves no de vivencia, sino de interpretación de la vivencia. Y esto lo hace la escuela. Lo hacen las matemáticas, la física, la química, la lengua, la literatura, la filosofía y, por supuesto, las ciencias sociales. Aquí también se lucha. ¿En qué sentido? No en el sentido bélico. Yo soy de los que creo que la educación es, por definición, educación para la paz. No es educación para otras cosas. No concibo una educación para la guerra. El otro día vengo de la ciudad de Recife y estaba trabajando con la Universidad Federal y muy cerca de la Universidad había una escuela militar y un gran letrero que decía aquí se educa para la paz. Y yo dije a ver si a mí se me han enloquecido mis neuronas. ¿Cómo es posible que si preparas para la guerra eduques para la paz? Afortunadamente, en la misma ciudad vi una pintada en una pared de la calle que decía hay que acabar con los que inventaron las armas. Educar nunca puede ser un acto de fomentar un espíritu de violencia. ¿Qué significa este educar? Aquí también se lucha. Significa algo muy claro. El saber construido por la humanidad es un saber complejo y es un saber que no forma parte de las vivencias naturales de los niños y de las niñas. Si ustedes recuerdan cuando iban a la escuela no saltábamos de alegría el lunes porque a las 8 de la mañana teníamos clase de matemáticas. Saltábamos de alegría porque reencontrábamos aquellos amigos y amigas que habíamos perdido el viernes. No saltábamos por alegría porque después de la hora del patio nos tocaba historia o ciencias sociales. No. No, no, no. Algún niño alguna niña le gustaba. Uy, ahora clases de física qué bien. Pero en general los niños y las niñas ¿qué hemos de hacer los docentes? Predisponerles para que se apoderen de un conocimiento que no forma parte de sus vidas y esto significa luchar. Es decir, ser consciente de que o pones algo de tu parte porque el docente te predispone o difícilmente vas a apoderarte de conceptos tan complejos como democracia como poder y les pongo dos ejemplos bien claros que además se utilizan y se manejan mucho en nuestras sociedades. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el poder? No son conceptos fáciles. No existe un ente material que nos permita ilustrar qué es el poder. Esto es una mesa y el concepto mesa será de muchas formas pero lo tenemos claro. ¿Qué es el concepto poder? ¿Qué es el concepto democracia? No son conceptos que tengan una materialización fácil. Por tanto, hay que apoderarse de ellos a través de un esfuerzo. Y finalmente, aquí se ama. ¿En qué sentido? Bueno, educar es un acto de amor. Educar es un acto de amor que supone crear unas condiciones para encontrarse a gusto y cómodo en una aventura compleja que es la de apoderarte de una cultura que no es la tuya. Bueno, y si esto no se hace con amor, no se hace. Ustedes seguramente tienen ejemplos, yo también, los tengo como alumnos y como docente. A mí como docente al final de curso me han venido alumnos y me han dicho es que tú no nos quieres. ¿Qué me dices? No, es que tú no nos has prestado atención durante... y a lo mejor tenían razón. Cuando la cosa es tan simple a veces como decir, bueno, buenos días, cómo ha ido el fin de semana, qué tal tu mamá, qué tal... Cosas tan simples que rompen este hielo sin llegar al absurdo de pretender que sean tus amigos o amigas porque no son tus amigos o tus amigas. Son personas pequeñitas, todos hemos sido niños y niñas, que necesitan el respeto y que necesitan que se crea en su entorno un clima que les predisponga en esta maravillosa aventura de aprender. Esto a veces falla. Por eso insisto en esta idea. Aquí se piensa, aquí tal... Porque si esto lo tuviéramos como lema seguramente veríamos que pensar al ser un acto que uno hace porque quiere exige comer poco pero digerir bien. Por tanto, no currículums inmensos de centenares de temas sino los temas que cada grupo de alumnos puedan asimilar sin tener un corte de digestión o tener problemas con su hígado. Exige predisponerlos y esto es un trabajo que se hace lentamente y exige evidentemente crear un clima que no siempre es favorecido por las estructuras actuales. Yo no sé si ustedes trabajan 45, 50 o 60 minutos en cada clase. No hay nada que demuestre que una clase tenga que durar 40, 50 o 60 minutos. Yo siempre que he podido he trabajado un tiempo mínimo de hora y media. ¿Por qué? Porque en una hora y media hay muchas más posibilidades de crear el clima de crear no sé con 40, 50 minutos que pasas listas se levantan llegan tarde que hay que ir al baño no hay tiempo y cuando les piden y ahora hay que hacer tal trabajo y acaba la hora. Si yo quiero que mis alumnos piensen en mis clases necesito darles tiempo si no para qué. ser docente hoy bueno la idea de lo que yo creo viene la reflejó muy bien este libro maravilloso La educación encierra un tesoro libro maravilloso del año 96 finales del siglo pasado que ha pasado mejor vida. Hoy casi nadie se acuerda de este libro porque entre competencias entre evaluaciones entre no sé qué y no sé cuántos hemos fijado la atención en otra cosa Jack Delors que presidía esta comisión hizo una gran obra que yo reivindico y que creo que quien quiera ser docente se la ha de leer y ha de comprenderla y ha de aplicarla a su práctica la importancia del papel que cumple el personal docente como agente de cambio favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia nunca ha sido tan evidente como hoy este papel será sin duda más decisivo todavía en el siglo XXI y no lo es y no lo es hoy nuestras preocupaciones no pasan por ser agentes del cambio fomentadas pasan por conseguir cumplir con el currículum y que en las evaluaciones PISA o en las evaluaciones del tiempo que sean quedemos bien situados en el ranking bueno habría que repensarlo pensar el oficio de profesor nos dicen Mebel y Totio Guillon son dos profesores de geografía historia y ciencias sociales franceses como un oficio creativo ayuda a construir la enseñanza en la intersección compleja de los programas los saberes de referencia las finalidades y el conocimiento del alumnado de alguna manera Nicole Totio y Mebel nos diseñan lo que es la didáctica es decir la competencia didáctica del docente consiste en ser creativo a la hora de cocinar un plato en el que hay elementos como los programas evidentemente uno no se los puede saltar al 100% yo aconsejo saltarlo al 80% quedarnos con un 20% y además lo he hecho y lo he hecho en contextos mucho más duros que los actuales yo empecé a trabajar en dictadura franquista y trabajé en un centro privado donde yo no podía examinar a mis alumnos el centro no tenía reconocido esto los teníamos que llevar a un centro público en el cual los alumnos se jugaban el curso pero yo me jugaba en lugar de trabajo porque si reprobaba mucho la dirección cambiaba había muchos profesores de historia no tenía ningún problema bueno entonces conseguí los primeros años lo pasé muy mal porque quería que acabase en el programa luego descubrí que los programas perdón que el examen final se basaba siempre en lo mismo en los exámenes finales siempre hay 3 o 4 temas que son relevantes en mi área la revolución francesa la revolución industrial alguna cosa de renacimiento algo de guerras mundiales y 4 cosas entonces me dividí el curso en 2 mitades en una primera mitad les enseñaba historia y aprendían historia y trabajábamos 2, 3, 4 grandes temas dependían de lo que durasen y luego el resto memorizaban el contenido que tenían que examinarse y esto se puede hacer exactamente hoy igual hoy con las competencias porque la mayor parte de competencias no exigen competencia exigen saber memorístico ojalá exigieran competencia ojalá exigieran exámenes donde lo que se pone a prueba es la habilidad mental no el conocimiento repetitivo en general van más por ahí que por otro por tanto saber programas saber es de referencia bueno cualquier docente ha de enseñar lo que sabe nadie puede enseñar lo que no sabe por tanto programas el ministerio de educación a veces las comunidades los estados las provincias en mi país hay un currículum marco que hace la nación española el estado español luego cada comunidad autónoma lo adapta y al final se supone que los centros educativos también lo adaptan por tanto hay tres procesos de adaptación luego hay los saberes de referencia que es la historia la matemática la física que uno tiene que saber suficiente como mínimo uno debe saber qué es la matemática qué es la física qué es la historia o qué es la lengua porque si no no puede enseñar si no sabe qué enseña luego evidentemente hay otros saberes de referencia en función al aprendizaje y la psicología y fundamentalmente dos cosas claves las finalidades el para qué para qué queremos que el alumnado aprenda determinados conocimientos y este para qué es clave a la hora de tomar decisiones que afectarán al resto del currículum y sobre todo es clave porque los alumnos y las alumnas tienen todo el derecho del mundo es saber para qué han de aprender lo que yo les quiero enseñar porque si comparten conmigo las razones del aprendizaje a lo mejor les predispongo para que aprendan si simplemente lo hacen porque lo digo yo porque está en el libro en el libro de texto no avanzamos los alumnos tienen todo el derecho a saber qué les aporta un conocimiento determinado y qué les aporta aprenderlo de una manera determinada es decir finalidades y metodología metodología de la enseñanza y metodología de la aprendizaje y esto nos cuesta un poco y es muy sencillo es muy fácil vamos a trabajar el crecimiento de la población de Medellín y por qué lo vamos a trabajar para que ustedes vean que en un periodo de 100 años la población se ha triplicado no sé cuántas veces ha crecido supongo que muchas y esto no puede ser ineterno vamos a ver cómo la demografía exige una ocupación del territorio y qué supone esta ocupación del territorio vamos a decir hay que comunicar y hay que compartir las finalidades y esto lo trabajaremos empezaremos haciendo un cuestionario sobre de dónde vienen sus abuelos sus padres dónde nacieron nacieron en Medellín se han desplazado desde dónde se han desplazado por qué han venido a Medellín y a partir de ahí luego trabajaremos unas estadísticas luego veremos un pequeño una pequeña grabación un pequeño film sobre cómo era Medellín en 1950 y cómo es hoy etcétera tienen todo el derecho del mundo a saber cómo ¿por qué? porque ellos son los que aprenden yo enseño yo enseño cosas que ya sé ustedes enseñan cosas que ya saben los alumnos las han de aprender y si queremos que crezcan intelectualmente es bueno que compartan estos elementos y evidentemente el conocimiento de los alumnos los alumnos saben cosas los niños y las niñas son niños y niñas pero no son tontos yo no me tenía por tonto cuando estudiaba en la escuela algún maestro sé que me tenía por tonto pero yo no me tenía por tonto a que no me gustaban las matemáticas bueno es que uno tiene el derecho a que unas cosas le gusten más otras menos y esto lo sabemos la escuela un poco es como en botica hay de todo tenemos niños que les gustarán más la lengua otros más las matemáticas otros más la educación física otros más la música y otros más las artes marciales hay que saber combinar hay que saber que tienen conocimientos que no saben la revolución francesa desde luego que no lo saben pero que saben que es una revolución seguramente sí probablemente lo saben mal porque han construido un estereotipo que no se corresponde al estereotipo que se utiliza desde las ciencias sociales para hablar de revolución que saben que es una raíz cuadrada quizás sí aunque no la apliquen en sus contextos porque casi nadie aplica las raíces cuadradas en sus contextos de vida que no saben utilizar una determinada expresión verbal seguramente pero todo el mundo habla y todo el mundo escribe por tanto todas estas cosas están ahí y hemos de tenerlas muy presentes porque de alguna manera el conocimiento del alumno se construye el conocimiento sabio el que las hace se construye cuando uno tiene en cuenta cuál es el punto de partida y es capaz de engarzar los nuevos conocimientos con los viejos si uno no engarza los nuevos conocimientos con los viejos y tira del carro ¿qué ocurre? los conocimientos nuevos patinan sobre su estructura neuronal y no se aprenden se memorizan para pasar un examen y esto hay investigaciones que lo dicen y deberemos seguir investigando porque es evidente que buena parte de los conocimientos previos de las representaciones sociales que tienen los alumnos se basan en dos elementos clave en estereotipos y en los sentimientos y en las emociones que generan los estereotipos una de las cosas que cada vez se pone más en evidencia es que nos hemos focalizado excesivamente en la razón y está muy bien porque somos seres racionales pero hemos olvidado la emoción el sentimiento y en determinadas áreas de conocimiento los sentimientos son clave en la historia en la geografía incluso se me apuran en temas de ciencias naturales y de medicina tenemos muchos casos lo sabemos de que la religión impide una transfusión de sangre por ejemplo bueno la religión forma parte del mundo de las emociones y los sentimientos la transfusión de sangre forma parte del mundo de la ciencia y quien dice este ejemplo habría muchísimos más sabemos perfectamente que las diferencias entre un hombre y una mujer son fundamentalmente están fundamentalmente relacionadas con el acto de parir una mujer puede ser cualquier cosa exactamente igual que un hombre un hombre puede ser cualquier cosa exactamente igual que una mujer acaban de nombrar en España la primera general del ejército de tierra costó que las mujeres entraran en el ejército pero ya hay una mujer general no es que yo quiera que las mujeres sean generales pero lo pongo como ejemplo sin embargo la violencia de género sigue practicándose diariamente en España ya llevamos como 40 o 50 mujeres muertas a lo que va de año muertas por palizas y asesinatos entonces ¿qué ocurre entre estos dos mundos pues el mundo de los sentimientos la maté porque era mía y el mundo de la ciencia que nos dice que entre un hombre y una mujer no debería haber ningún tipo de discriminación porque podemos hacer exactamente las mismas cosas sin embargo fíjense que en nuestra tradición esto es muy complejo yo a mis colegas universitarios les digo yo estoy muy de acuerdo que el movimiento feminista ha avanzado y hemos de seguir luchando para que avance pero no conseguiremos éxitos hasta que el 80% de futuros docentes de educación infantil no sean varones y el 80% de ingenieras no sean mujeres bueno en mi facultad en educación infantil 0-6 años hay uno o dos varones sobre 60 alumnas por curso y en tres cursos sobre 3 por 6 180 alumnas uno o dos varones y en ingeniería la proporción es inversa bueno esto es la realidad que hay que cambiar y hay que cambiar evidentemente pensando en una educación que convenza a la gente de que no es verdad que entre un hombre y una mujer hay diferencias insalvables hay diferencias por supuesto pero fundamentalmente están en el hecho de parir en el hecho de una sexualidad diferente ¿por qué les decía esto? porque los conocimientos de los alumnos se basan en las vivencias y ahí hay cambios importantes si uno procede de un medio social determinado o de otro no es verdad que exista un niño universal que tenga 12 años o una niña universal que tenga 15 o 16 depende del contexto social en el que se eduque no es lo mismo tener 12 años en un contexto barrio marginal con problemas de violencia no sé qué 12 años en un barrio clase media alta no es lo mismo la edad biológica marca unas cosas pero no nos marca nada de la edad social por tanto todas estas cosas hay que tenerlas muy presentes el docente como profesional reflexivo otra de las ideas clave yo creo que hay que apostar y la universidad tiene un gran reto para formar profesionales reflexivos ¿qué significa esto? los profesionales capaces de tomar medidas medidas sobre su programación y sobre aquello que han de enseñar en el contexto de una práctica única y repetible que es la práctica de su aula de su centro y de su contexto en el que trabaja no es verdad que se pueda generalizar es decir yo cada año cuando empiezo un curso tengo alumnos distintos y he de ir adaptando y acoplando mi programa a estos alumnos unos años y ustedes seguramente tienen más experiencia que yo porque ya hace años que dejé la escuela y dicen he tenido un grupo maravilloso ningún problema y el año siguiente ¿qué grupo de alumnos más trastos? no saben nada no quieren aprender bueno yo soy el mismo y mi tarea es que tanto unos como otros aprendan y por tanto yo he de tener suficientes conocimientos para adaptar mis prácticas a través de la reflexión a una realidad única y repetible que es la de mis alumnos del curso 2019-2020 donde empiece este año en septiembre tendré un grupo de alumnos que tendrán la misma edad de los del año pasado que tendrán los mismos estudios pero que no serán los mismos serán otros con otras expectativas con otros intereses con otras ideas a los que yo deberé dar los mismos saberes que a los de otros cursos algo fundamental esto a mis alumnos de la Facultad de Educación les pone un poco nerviosos nadie obliga que ustedes sean docentes nadie cualquier país obliga a los niños y a las niñas y a la juventud a ir a la escuela obligatoria esto es obligatorio por eso se llama escuela obligatoria pero una vez pasada la fase de la escuela obligatoria uno puede ser muchas cosas en la vida desde bombero hasta paracaidista o aviadora puede ser lo que quiera y lo elige libremente el que elija la profesión docente ha de saber que es una profesión compleja y ha de saber que elige algo muy delicado pero fundamental porque por la escuela pasa todo el mundo incluso los políticos incluso los políticos todo el mundo pasa por la escuela por tanto si queremos que nuestros países gocen de un estado de salud cultural positivo les hemos de enseñar para que puedan compartir sus conocimientos y hacer crecer al país y a ellos mismos de una manera rica creativa e interesante para todos y esto en buena parte depende es el docente el responsable no son las políticas que hacen que la formación docente sea la que sea pero en cualquier caso no pierdan de vista no sé si se lo dije antes o no porque ya hoy ya es la segunda charla ya se me conocen cosas yo no me acuerdo del nombre de los ministros de educación de cuando yo estudiaba me acuerdo eso sí se lo dije antes de las profesoras que tuve y de las profesoras que tuve entonces es evidente que en la cercanía en el roce está el aprendizaje el docente no es el responsable de los programas es el político de turno pero quien los materializa y quien está cerca es el docente es la docente la práctica el currículum la formación la investigación la idea es muy simple la práctica docente como cualquier otra práctica social cambia cuando el práctico la práctica decide cambiar y esto es más que sabido los cambios curriculares no suponen el cambio de la práctica nunca lo han supuesto jamás suponen el cambio a lo mejor de la conceptualización antes se llamaba Pernícola y ahora lo llaman Flynn pero es la misma cosa es la misma cosa es una secuencia una secuencia en la que suceden cosas ahora se llaman competencias antes se llaman capacidades y Bloom decidió que se llamasen objetivos y en realidad detrás hay lo mismo hay la misma concepción han cambiado las prácticas yo me acuerdo en la época en que yo empecé a programar por objetivos y de repente alguien dijo uy esto es positivismo la programación por objetivos Bloom es un positivista hay que acabar con Bloom y hay no sé qué bueno y acabamos con Bloom luego uno descubre que en realidad Bloom dijo cosas bastante sensatas te enseñaba cómo hay que enseñar a analizar te enseñaba cómo hay que enseñar a describir te enseñaba cómo hay que enseñar a comparar cosas muy útiles en la práctica docente pero nos las cargamos por positivistas luego las capacidades y ahora finalmente te llegan las competencias porque parece que si no somos competentes no somos bien y en realidad se está hablando de lo mismo tres cosas qué son las cosas por qué son como son y si pueden ser distintas y esto es fundamentalmente lo que deberíamos enseñar en la escuela qué son las cosas qué son las cosas evidentemente desde cada una de las disciplinas por qué las cosas son como son y las cosas si pueden cambiar o no y cómo y esto es lo que y esto es lo que genera el aprendizaje fundamental por supuesto que uno ha de saber qué significa describir qué significa comparar qué significa analizar pero en realidad para qué para saber decir qué son las cosas ordenarlas etcétera analizar interpretar estaríamos ya y finalmente para saber que el mundo está hecho para cambiarlo por tanto para buscar alternativas a nuestra propia realidad a ver esa vida además que quien hace los currículums suele tener escaso conocimiento de la investigación didáctica y a veces ni siquiera conocimiento de la epistemología de las disciplinas que cambia hay un trabajo muy bonito hecho por una socióloga de la educación francesa Patrie Legris que analiza los programas de estudio de historia en los últimos 40 años en Francia y llega a la conclusión de que en última instancia el programa dependía del ministro o la ministra de turno y de la ideología que representaba y jamás las decisiones que se tomaban se justificaban diciendo porque la investigación tal dice y por tanto y esto es así en prácticamente todas las disciplinas es más es más yo en esto soy muy crítico conmigo mismo a veces ni siquiera quienes investigamos aplicamos los conocimientos al campo que nos conviene que sería la formación del profesor yo creo que buena parte de la investigación didáctica tiene como objeto fundamental la formación del profesor porque es el profesor el que cambia la práctica yo formo docentes y los formo para darles las herramientas que les permitan leer interpretar sus prácticas y cambiarlas si lo consideran conveniente porque quien cambia las prácticas es el práctico el currículum a veces lo facilita y a veces lo entorpece yo a veces me he planteado si yo sabría ser maestro en Colombia porque ustedes tienen estándares tienen derechos básicos no sé cuántas cosas encima de la mesa yo participé y me van a disculpar lo hice con mucho en los derechos básicos asesor internacional a ver y seguía pensando pero no sería más interesante formar a los maestros para que ellos tomen decisiones si quieren cambiar la práctica porque si no lo que cambiamos son las formas no el fondo uno cambia ahora hay que programar por competencias programamos por competencias porque me lo van a pedir quien sea pero yo sigo haciendo en la práctica lo mismo por lo tanto en cambio si uno utiliza los descubrimientos de la investigación si la investigación se centra en estudios de caso y si los estudios de caso son descriptivos y me permiten mirar como si fuera un espejo mi práctica en el estudio de caso yo puedo encontrar ideas y sugerencias que me ayuden a entender mi práctica y a cambiarla pero esto no se fomenta o se fomenta poco con esto acabo la introducción entonces si acaso les parece si quieren discutir algo a ver enseñar para el futuro miren la enseñanza es una actividad de presente y de proyección hacia el futuro los niños y las niñas a quienes educamos si tienen algo es tiempo de futuro el tiempo de pasado es cortito cortito porque son jóvenes y porque no tienen aún suficiente experiencia y todo esto se gestiona en este tiempo efímero que es el presente que es el tiempo de la acción de la transformación y de la conservación de aquello que valga la pena conservar y ahí se gestiona el modelo de sociedad que queremos este filósofo catalán Francesc Goumat dijo la asunción del pasado hace posible el futuro que precisamente ahora determina mi presente y es verdad el motor de las sociedades y de las personas jamás ha sido el pasado el pasado te ayuda a saber dónde estás y por qué estás dónde estás pero los proyectos de vida de ustedes y de las sociedades están en el futuro en lo que yo quiero ser cuando sea mayor en mi caso quiero jubilarme tranquilamente dejar de viajar estar tomando el sol pescar en caña y no sé qué yo tengo ya poco futuro pero la gente joven tiene mucho futuro y por tanto tiene el derecho a planificar su futuro como persona y como miembro de una sociedad por tanto la escuela ha de pensar más en este tiempo que será en este tiempo deseado porque es en el tiempo deseado en el que los conocimientos escolares adquieren sentido ya el tiempo deseado es el propio presente porque como ustedes saben el presente es un tiempo efímero el presente es futuro rápidamente es decir da lugar es un tiempo que no existe prácticamente esta franja entre pasado y futuro que algún autor ha comparado con coger agua de un pozo con un cesto de mimbre si uno coge un cesto de mimbre lo llena de agua en un pozo cuando el cesto de mimbre llega arriba no hay agua porque el agua ha ido desapareciendo por el mismo esto es importante porque a veces los docentes también nos inspiramos mucho en nuestro propio pasado cuando yo estudiaba éramos más exigentes no, miren cuando usted estudiaba cuando yo estudiaba en mi pueblo no había ningún centro de enseñanza secundaria hoy hay tres hoy hay tres no se puede comparar cuando yo estudiaba no había televisión empezaron a haber televisiones en los principios de mis estudios hoy no solo hay televisión hay televisión hay tablet hay celular y no sé qué no es fácil comparar estas situaciones cuando yo estudiaba yo me quería a pies juntillas lo que me decía el sacerdote de mi pueblo hoy evidentemente nuestros niños youtuber tweet yo qué sé instagram whatsapps entonces no son términos comparables y lo hemos de tener muy en cuenta si queremos educar para el futuro porque si no queremos educar para el futuro estamos poniendo las bases de la muerte de la escuela a lo mejor estaría bien matar a esta escuela y enterrarla porque es una escuela excesivamente decimonónica es una escuela que ha cambiado poco en sus formas y en su fondo es una escuela aún un edificio cerrado a la realidad cerrado con puertas es un edificio cerrado interiormente las aulas son espacios cerrados en los cuales uno pasa en función de la edad y de si ha aprobado que tiene muy poco que ver con la posibilidad que yo tengo ahora mismo de poder comunicarme con mi familia que está en Europa en términos de tiempo real que tiene muy poco que ver con la posibilidad de que yo mañana esté si quiero en Toronto como en cambio en la escuela seguimos aferrados a un programa cerrado a unos textos cerrados y caducos en alguna ocasión introducimos trabajar con las tablets pero para hacer exactamente lo mismo pero en vez de formato libro tablet no no vamos bien es posible hacer muchas cosas distintas sin renunciar a algo fundamental que es que la tarea del profesor de la profesora sigue siendo formar el pensamiento de los alumnos y lo podemos hacer utilizando y adaptando métodos clásicos pero también incorporando de manera realista los métodos tecnológicos yo siempre digo a mis alumnos en vuestra experiencia en la escuela cuántos habéis utilizado el vídeo de dos maneras una que el profesor os haya pasado vídeos pero pequeñas secuencias de vídeos en clases de historia de geografía o de medio ambiente pequeños fragmentos de vídeo como mucho de 10 minutos de duración y a 10 minutos es mucho tiempo os haya pasado sin voz sin voz las imágenes y os haya dicho observen estas imágenes e interpreten qué pretenden decir bueno no sé si ustedes han tenido esta ocasión o si lo practican práctiquenlo verán qué es lo primero que emerge de esto pues algo muy sencillo todo el mundo ve la película con sus lentes de mirar y sobre unas mismas imágenes cada uno interpreta cosas distintas segunda actividad vayamos a ver qué tienen en común los relatos que hemos hecho de unas mismas imágenes y qué vemos vemos esto que el mundo es una construcción personal que lo construimos en función de las lentes y de las experiencias de vida cuando la segunda fase les dice y ahora vamos a ver lo que han escrito y lo que pretendía el director el guionista y le damos voz ¿qué descubren? pues a lo mejor unos descubren que habían acertado en un 20% otros en un 40% otros ni en esto y esto es muy educativo porque estamos en un medio en el que parece que el mensaje sea la realidad y la realidad es otra cosa lo que hace televisión lo que hace internet lo que hace no sé qué es simplemente transmitirnos una imagen de un señor que ha dirigido y de un cámara que ha filmado y el cámara que ha filmado lo ha filmado con su ojo y el director ha marcado las pautas de lo que tenía que filmar y esto no es la realidad ahora es verdad es verdad que buena parte de la realidad está aquí buena parte de la realidad está aquí un autor un autor norteamericano Sam Gwineburg de la Universidad de Stanford hizo una investigación hace dos o tres años comprobando si niños niñas de educación de primaria básica de secundaria básica estudiantes universitarios y aún docentes sabían diferenciar un hecho de una opinión a partir de tablets celulares e internet y para sorpresa suya y de la inmensa mayoría descubrió que no descubrió que ni siquiera los estudiantes universitarios habían sido preparados para discernir un hecho de una opinión esto lo pueden consultar es una investigación que está publicada y que circula por internet la universidad de Stanford y el autor el coordinador de Sam Gwineburg del grupo de didactica de la historia este mismo autor Sam Gwineburg el año pasado publicó un libro que dijo un manual de didactica de historia que dijo toda la historia está aquí y por tanto urge ya que enseñemos historia a partir de acá y es verdad es verdad si ahora quiero explicar Egipto busco y puedo hacer un viaje por las pirámides de Egipto desde acá y si quiero comparar las pirámides de Egipto con las pirámides de México o de Guatemala lo hacemos también si además quiero entrar en el museo del Louvre para ver que expoliaron los franceses de las pirámides de Egipto puedo entrar por ahí en el museo del Louvre si además quiero comparar qué ocurría en América Latina mientras en Egipto se construyeron las pirámides de Keops, Kefenem y Kerino puedo buscar aquí 3000 a.C. 2000, 1000 a.C. lo que ocurría en América Latina aquí está casi todo pero no está pensado para aprender está pensado para dar información más que suficiente a la ciudadanía qué hemos de hacer los docentes ver cómo hemos de utilizar esto para que esto no utilice en una diapositiva que no sé si llegaré porque la cosa es muy clara el reto es muy clara ¿qué queremos? ¿cabezas llenas o cabezas ordenadas? ¿qué queremos? ¿decir a los alumnos lo que han de aprender o fomentarles las ganas de aprender? los restos son bien claros y estamos en un momento que el problema no es información si información tenemos más de la que podemos digerir diariamente las páginas web de los periódicos nos informan de no sé cuántas cosas hay no sé cuántos canales de televisión el problema no es información el problema es cómo nos apoderamos de esta información para ubicarnos en el mundo y dar sentido al mundo y esto requiere fundamentalmente algunas cosas más de las que hacíamos tradicionalmente bueno la investigación la práctica docente ya más o menos ven por dónde va esta relación en todo caso este ejemplo era de un pobre docente que no era muy crédulo con el tema competencias y que sí que sí me encanta programar por competencias amo las competencias lo juro y el que le da no sé no sé me parece muy poco sincero Paco dale otra vuelta a la tuerca bueno en realidad es un poco este toque de atención los docentes hemos sido diseñados para cumplir aquello que otros quieren que cumplamos la escuela socializadora es la escuela del siglo XIX y de parte del XX la escuela del siglo XXI a pesar de lo que digan los políticos es la escuela contrasocializadora porque nadie garantiza que el acceso a la información sea homogénea depende si yo estoy en WhatsApp o estoy en en no sé dónde si yo veo Instagram o Facebook si yo estoy depende y ante esta realidad la escuela tiene retos muy muy importantes entre ellos la investigación bueno les he puesto esta diapositiva que no sé si van a leer porque hay una investigación educativa que mira la realidad desde la nube la investigación didáctica debería mirar la realidad desde el suelo desde el suelo desgraciadamente la investigación educativa ha sido muy muy importante a lo largo de la historia pero ha servido para llenar las bibliotecas de las facultades de educación y pocas veces para cambiar las prácticas educativas entre otras cosas porque los docentes la han consultado muy pocas veces no todas pero mucha investigación una vez pasados los trámites desde maestrías doctorado ha ido a engrosar las bibliotecas de las facultades de educación sin embargo se exige un conocimiento de las pruebas de la práctica y esto parece que es lo que pretendemos hacer desde las didácticas no olviden que las didácticas aparecen en un momento clave de la evolución del sistema educativo aparecen cuando el sistema educativo se masifica se democratiza cuando tienen acceso a la enseñanza toda la población en Europa fue después de la segunda guerra mundial donde hay una apuesta seria por esto que se llama el estado del bienestar escolaridad para todos medicina para todos vivienda para todos y en buena parte se consigue en el resto del mundo durante el siglo XX prácticamente todos los países se escolariza obligatoriamente a una buena parte de la población en algunos casos el 100% en otros quizá menos en África es donde hay más problemas pero se llega a una escolarización que ocurre en Europa y en Occidente también en Estados Unidos en Canadá y en América Latina que cuando un docente quiere enseñar con los mismos principios de aquella escuela elitista donde unos cuantos iban a la universidad porque sus papás que eran médicos querían que el hijo fuera médico o eran abogados querían que el hijo fuera abogado o eran ingenieros querían que la especie se perpetuara se encuentran con una población cuyos papás no son ni abogados ni médicos ni ingenieros son hombres y mujeres que trabajan en cualquier cosa menos en profesión y que por tanto tienen los conocimientos totalmente distintos de los hijos de abogados de médicos etcétera y ahí empezamos y ahí empezamos a preocuparnos quienes venimos de una formación disciplinar para poner el énfasis en qué ocurre cuando se enseñan y se aprenden contenidos concretos la investigación educativa hasta entonces estaba más vinculada a la pedagogía y a la didáctica general y pretendía buscar fórmulas que mejoraran cualquier situación al margen de los contenidos concretos y ahí aparecemos los que decían no, no es que enseñar y aprender historia no es lo mismo que enseñar y aprender matemáticas el saber histórico y el ser matemático tienen sus propias características por tanto hemos de formar a los docentes para que sepan qué estrategias han de utilizar si quieren ser matemáticas o historia y ahí aparece una investigación que en principio que en principio se ha de centrar fundamentalmente en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos concretos cuyos resultados en primer lugar se han de destinar a la formación del profesorado porque es el profesorado en su formación inicial o en su formación continua quien los utilizará para cambiar sus prácticas en el caso de los docentes que ya trabajan para cambiar sus propias prácticas o la de otros colegas y en el caso de los que se están formando para que se formen ya de una manera cualitativamente distinta a la que se formaron las generaciones anteriores este es el sentido en buena parte de la investigación qué sabemos sobre la práctica qué sabemos sobre los usos sociales qué sabemos sobre la formación inicial a mí hay dos cosas que me preocupan una es que aún sabemos poco sobre la práctica docente mi área de conocimiento soy profesor de didáctica de las ciencias sociales ha crecido mucho en los últimos tiempos pero hay mucha más investigación centrada en temas de patrimonio en temas de currículum y libros de texto que en temas de lo que ocurre en un salón de clase de quinto grado de noveno grado cuando se enseña y se aprende un tema concreto es verdad es verdad que los y las docentes nos miran un poco mal cuando va un profesor a la universidad y dicen oye, quiere investigar tu práctica porque entienden con razón que vamos a fiscalizarlas que van a decir no, es que tú no lo haces bien y tienen razón porque una buena parte de la investigación educativa ha establecido buenas prácticas y no buenas prácticas y esto es perverso porque las prácticas no son ni buenas ni malas son las prácticas que cualquier docente consciente puede tirar adelante con todos los condicionantes contextuales que hemos comentado antes bueno sabemos de los usos sociales del saber escolar esta es mi gran preocupación yo creo que hoy tenemos un problema serio que es que no sabemos qué hacen nuestros alumnos con los conocimientos escolares o si lo sabemos al menos en el caso de la gente de mi área se nos ponen los pelos de punta porque lo que hacen los ciudadanos está justo en las antípodas de lo que yo pretendía cuando yo veo que la primera potencia del mundo tiene como presidente de la nación a un analfabeto integral que se comunica con tweets el tweet es la mínima expresión del saber saben que el tweet es una frase y este hombre manda en el mundo y este hombre es capaz de desencadenar una guerra mundial cuando le pase por el mundo y parece que va a repetir bueno y quien y quien habla de este señor habla de Bolsonaro un poco más abajo de ustedes o habla de el referéndum que ustedes vivieron hace unos años en el que la ciudadanía cercana a la zona de conflicto votó por la paz y la ciudadanía más alejada votó para la guerra bueno es igual o en mi país votan por la extrema derecha en Italia el que manda es un fascista que además impide que los inmigrantes puedan desembarcar en Francia el juego está entre Macron y Le Pen Macron es más o menos liberal y Le Pen es una neofascista en Inglaterra acaban de nombrar a este personaje que hace unos días los vecinos tuvieron que llamar a la policía porque estaba peleando con ¿qué estamos enseñando? ¿cuál es el impacto social? bueno déjame que les diga también que hay aspectos positivos yo estaba en esta ciudad cuando los habitantes de Bello decidieron no votar en unas elecciones municipales y decidieron no votar porque las candidaturas de los partidos políticos estaban integradas por ciudadanos que no eran de Bello y me pareció chapó y me pareció una gran muestra de ciudadanía y de responsabilidad además me pareció que era un ejemplo que debía conocerse en todo el mundo yo siempre que puedo en España digo no, no, no es que a veces la ciudadanía puede reaccionar porque tiene la capacidad de hacerlo y pongo el ejemplo de Bello hay algunos más ahora mismo ustedes saben que hay una fuerte campaña contra el cambio climático ¿quién la lidera? una jovencita de 15 años sueca que además se ha negado a subir a los aviones porque los aviones son altamente contaminantes por tanto no viajará nunca a Colombia a no ser que decidir hacer los barcos pero está muy bien que la juventud empiece a reaccionar porque el panorama es muy triste el panorama no les he hablado de Rusia ahí está Putin que ahora es presidente de la república ahora es jefe de gobierno ahora es presidente de la república han caído los mitos del siglo XX han caído los mitos del siglo XX y en cambio determinadas perversidades del siglo XX están ahí los neofascistas están ahí están ahí ya veremos hacia dónde irá Europa no tiene claro que en los próximos tiempos no deciden cargarse la Unión Europea una de las construcciones más maravillosas que ha hecho Europa Europa antes de la construcción de la Unión Europea tenía cada 30 años una guerra primera guerra mundial segunda guerra mundial hasta que alemanes y franceses deciden sentarse en una mesa y resolver sus temas de manera pacífica y se funda la CECA la comunidad del acero y del carbón y luego se funda la Unión Europea y en Europa hoy uno va desde el sur de España hasta el norte y no cruza ninguna frontera no hay fronteras internas y hay una moneda única en la que uno puede y hay cualquier estudiante de mi universidad puede estudiar en cualquier universidad en cualquier país europeo con las mismas condiciones y con los mismos reconocimientos bueno pues la extrema derecha está intentando acabar con esta situación en realidad el Brexit inglés es esto es acabar con esta situación bueno ¿cuáles son los usos sociales del conocimiento escolar? del social del matemático del físico y del químico yo sí sé que cuando yo tengo un problema en mi casa con el lavavajillas o con una instalación eléctrica cojo el teléfono y llamo al lampista no cojo el libro de física para ver cómo puedo solucionar lo que es un problema y esto teóricamente es lo que yo debía aprender en la escuela la física y debería haber una física elemental cuando se me quema se me quema la cena ¿qué hago? llamo a una pizzería cuando lo que ocurre es un problema de química he puesto el fuego más alto no he controlado el tiempo por tanto pero no voy al libro de química para intentar entender qué ha pasado ya no les hablo del lenguaje de lo mal que hablamos y lo peor que escribimos los jóvenes se inventan lenguajes que está muy bien que se inventen lenguajes pero hay una norma hay una norma que deberíamos seguirla a mí mi preocupación es los estudiantes universitarios yo cada vez insisto más miren ustedes me aprobarán si son capaces de escribirme una frase corta y clara mi mamá me mima punto Luis va en bicicleta no me hagan frases con 15 líneas sin ningún punto y no me pongan puntos y comas que no sirven para nada una idea una frase un punto y luego otra idea otra frase otro punto puntos y comas esto me lo enseñó un literato un novelista peruano en una novela que ahora no recuerdo su nombre un periodista enseñaba a un joven periodista escribir y le decía no te hagas no hagas tonterías si tú quieres transmitir ideas la idea de ser muy corta y muy clara sujeto verbo predicado punto ni gerundios ni relativos ni puntos ni comas en cambio en la universidad aún estamos en sistema pero yo ahora cuando reviso mis trabajos universitarios veo páginas de enteras sin ningún punto alguien me debió decir que era sabio escribir así y hoy lo encuentro un disparate una idea bueno pues esto es importante y esto es el uso social del saber escolar y que sabemos de la formación inicial y continuada del profesorado bueno sabemos cosas pero sabemos como les decía antes que no está bien resulta que no está bien resulta preguntas en relación con la investigación didáctica me las salto para pasarme un poco a lo que yo entiendo que son las características o que deberían ser en general lo son bastante pero aún hay que perfilar alguna cosa más la investigación en didáctica yo vengo ya Ruth se lo dijo yo soy trabajo en la Facultad de Educación me licencié en Historia Moderna y Contemporánea y me he especializado en didáctica en las ciencias sociales sé que no es generalizable pero en este caso creo que la mayor parte de investigación en didáctica sea cual sea la disciplina responde bastante bien a estas características en primer lugar es una investigación educativa yo a mis colegas historiadores les digo lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que haces tú tú investigas hechos históricos te encierras en tu archivo o en tu hemeroteca te pones si vas a un archivo una bata para evitar que el polvo de los regajos te ensucie pero tranquilamente yo en cambio si quiero investigar qué ocurre en el aula he de ir a un aula he de escuchar el griterío de los alumnos he de intentar es otro mundo es otro mundo es otra realidad pero también tiene otra finalidad el investigador disciplinar investiga para hacer crecer la disciplina y yo investigo para conseguir aprendizajes sociales de la disciplina por tanto es una investigación centrada en problemas de enseñanza de aprendizaje sobre contenidos concretos matemática física literatura etcétera es bueno ahí se ejemplifica en esta idea del triángulo didáctico que seguramente ustedes ya lo han trabajado la didáctica es esta relación que se estableció básicamente desde la didáctica de las matemáticas entre un alumno está en francés tengo alguno en español el alumno el profesor y un saber el profesor es un experto utiliza un programa y trabaja la transposición didáctica concepto que algunos han criticado a mí no me importa criticar transposición didáctica pero lo que tengo claro es que yo he de saber adaptar el saber que yo sé a unos jóvenes a unos niños que no son expertos y por tanto llámenle transposición llámenle adecuación llámenle adaptación es el proceso que significa del saber sabio pasar a un saber que pueda ser enseñado y aprendido por jóvenes que no son ni historiadores ni docentes evidentemente entre el saber y el alumno hay también unas relaciones en esto que se llama las representaciones sociales este concepto es muy interesante es el concepto que procede de la psicología social Moscovici en concreto que nos alerta de que el saber que uno aprende es un saber social y uno aprende de y con los demás no como Piaget nos decía que aprende porque pasa de la estadía de pensamiento concreto a pensamiento abstracto hay adultos que no han llegado a pensamiento abstracto en cambio todo el mundo vive en un contexto que les facilita información suficiente sobre la cual construye conocimientos y evidentemente entre profesor y alumno ha de existir una especie de contrato los franceses lo llamaban contrato didáctico a mi no me gusta mucho es un concepto muy comercial pero es este pacto a veces implícito entre el que enseña y el que aprende este que antes nos decía enseñar con amor crear las condiciones para que la vida en el aula sea amable sea cariñosa es una investigación holística esto ya es más discutible pero debería ser una investigación holística ¿a qué me refiero con holística? pues a que uno enseña aprende contenidos en un contexto determinado y si yo quiero dar significado y sentido a lo que hago he de analizar simultáneamente que hace el docente que hacen las alumnas en qué contexto se produce cuál es la influencia del micro contexto del macro contexto cómo organizo los espacios los tiempos etcétera etcétera por tanto esta investigación holística incluye todos los elementos es verdad es verdad que nos es más fácil trabajar desde otra línea desde la línea de los aprendizajes concretos bueno ahí es simplemente para romper un poco un poco el hielo no sé si conocen a este personaje Gaturro es un personaje de la prensa latinoamericana a mí me va muy bien porque ejemplifica cosas muy interesantes alumnos hoy tenemos clase de historia gracias a la historia podemos prever lo que ocurrirá en el futuro estudiando en el presente lo que sucedió en el pasado muy bien Gaturro excelente Gaturro en el pasado y qué es lo que sucedió en el pasado Gaturro y Gaturro se cuadra dice ah no yo estoy para conceptos generales para los detallitos pregúntele a otro bueno a ver la idea cuál es la idea es que cada niño es un mundo cada niño cada joven es un mundo y en ese mundo es el que hemos de lidiar y hemos de investigar es una investigación contextualizada esto me parece importante contextualizada desde una perspectiva política miren ahora mismo ustedes sabrán que en Chile va a desaparecer la enseñanza de la historia en tercero y cuarto de secundaria básica el gobierno de Piñera ha decidido que que no que pasaría a la optatividad Bolsonaro lo hará cualquier día de estos a ver el currículo es la construcción social que depende de determinados intereses hay colegas que se aferran a decir el valor sí 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 pero miren en Chile hubo unas cuantas manifestaciones de estudiantes de historia y de ciencias sociales cuando se aprobó la ley para la cual desaparecía esta asignatura con carácter pero no manifestaciones masivas no salieron los papás y mamás queremos que nuestros alumnos aprendan historia porque quizás los papás y mamás quieren que aprendan inglés que aprendan computación quieren que sus hijos vayan a trabajar en un banco se hagan ricos no que sepan historia no la historia no es en cambio la historia es fundamental porque si somos algo seres en el tiempo seres que venimos de un pasado que este pasado explica dónde estamos y nos proyecta hacia un futuro por tanto esta investigación contextualizada es importante tenerla clara desde el ámbito de la perspectiva política pero también desde el ámbito de la micro sociedad en la que estamos trabajando es una investigación que parte de los problemas de la práctica a mí cuando me viene un alumno a hacer el doctorado no sé si usted me dice yo yo quiero investigar y yo le pregunto cuál es tu problema qué problema quieres investigar porque si no hay un problema práctico no hace falta que investiguemos no nos inventemos cosas hay afortunadamente muchos problemas para investigar pero problemas reales problemas que obedecen a dificultades que se encuentra un docente a dificultades para intentar interpretar qué sucede en el mundo etcétera etcétera por tanto parte de los problemas y se dirige a la transformación de las prácticas no tiene sentido investigar por investigar evidentemente yo investigo porque quiero tener un título de máster y quiero tener un título de doctor pero si yo investigo además pensando en que puedo aportar mi granito de arena en hacer más comprensible un problema y en hallar una solución al problema ayudo a aumentar la masa crítica y ayudo a fortalecer el sentido de lo que yo estoy trabajando además es una investigación que no puede hacerse al margen de los que protagonizan la práctica yo dirige una investigación la única que he dirigido sobre patrimonio una joven colega que había había sido había trabajado en una empresa de estas que asesoraba las escuelas en las rutas por el patrimonio histórico de mi ciudad de Barcelona y me dijo yo quiero hacer la tesis muy bien me parece muy bien yo ya sabes que no soy muy partidario de las piedras pero el requisito que te voy a poner es que tú me vas a investigar cómo los docentes trabajan en el patrimonio no me vas a hacer una propuesta sobre qué hay que enseñar de la catedral o del castillo o del yacimiento sino que tú me vas a investigar cómo los docentes trabajan en el patrimonio la sorpresa ella trabajó con creo que era cinco docentes la sorpresa era que uno de los docentes era un experto en patrimonio tan experto que en sus clases prácticamente no utilizaba el patrimonio es decir él publicaba e investigaba sobre el patrimonio pero en sus clases de historia el patrimonio apenas aparecía bueno a ver dónde está la coherencia la coherencia está en buscar y en investigar problemas reales no en crear problemas es evidente que el patrimonio es muy importante en la enseñanza de la historia pero es muy importante como cualquier otro elemento de la enseñanza de la historia o de cualquier otra enseñanza porque quien aporta conocimientos es la vida es la sociedad y la sociedad aporta conocimientos matemáticos físicos químicos naturales biológicos médicos etcétera etcétera lo que pasa es que hemos de tener la sensibilidad para ver cómo estos aportes pueden servir para solucionar problemas de la práctica la investigación ha de iluminar hay de iluminar los cambios en la enseñanza y en el aprendizaje si la investigación no ilumina estos cambios no vamos bien hasta ahora casi nunca se han basado los cambios curriculares en las investigaciones ya se lo he dicho antes y esto deberíamos deberíamos insistir mucho cuando se nos proponen cambios curriculares es una investigación que necesita aportes distintos a ver a mí me gusta mucho trabajar coger una realidad una práctica es decir vamos a investigar esta práctica desde el punto de vista del docente desde el punto de vista del alumno y desde el punto de vista de un investigador externo y que descubrimos que una misma práctica es percibida y dicha de manera distinta por los tres interlocutores además descubrimos que el profesor piensa una cosa de su práctica y esto se demuestra cuando le pides que haga un cuestionario dice otra cosa y esto se demuestra cuando hace una entrevista y hace otra cosa y esto se demuestra cuando observa su práctica no no por mala fe no por mala fe simplemente porque cuando uno se le pide y contesta un cuestionario el cuestionario marca las respuestas cuando uno se lo entrevista las preguntas del entrevistador a veces también orientan y finalmente cuando uno se lo observa es cuando ves al profesor en su estado natural es evidente que con una observación no es suficiente para generalizar pero sí y al alumno le ocurre lo mismo el alumno cuando se le presenta un cuestionario piensa una cosa cuando se le hace una entrevista dice otra y cuando se le ve trabajando ocurre otra cosa y lo mismo el investigador con la diferencia que el observador externo no tiene ni arte ni parte por tanto puede hacer una descripción de una realidad sin los apriorismos de uno y de otro bueno este es un tipo de investigación muy útil necesita fuentes distintas necesita observación necesita análisis de materiales necesita muchísimas cosas déjenme que les diga que en la investigación yo creo más en la observación que en la filmación en vídeo ¿por qué razón? porque luego de sacar información de una filmación en vídeo es muy complejo y no siempre es útil a veces es más útil trabajar con un cuaderno de campo ir anotando aquello que uno ve directamente a no filmar y luego decodificar una información compleja sí creo más en las entrevistas y sí creo en registros orales pero ahí hay un tema vamos a dejar esto es una investigación que no debería pretender prescribir sino orientar esto me parece que es fundamental y a veces aquí nos equivocamos los docentes universitarios cuando decimos yo tengo la solución yo he hecho una investigación que dice tal cosa no miren yo he hecho una investigación esta investigación dice tal cosa en este contexto pero usted es el que va a cambiar la práctica por lo tanto yo puedo dialogar con usted hablar con usted de esta investigación que ha de servir para orientarla en el caso de que quiera cambiar algo yo me ofrezco a orientarla pero usted no ha de entender que mi orientación le prescriba una manera determinada de actuar porque no es así y finalmente la investigación educativa y la investigación didáctica debería ser cooperativa es muy difícil es muy difícil en mi universidad estamos intentando tirar líneas homogéneas para que las tesis doctorales fundamentalmente giren en torno a las mismas temáticas yo últimamente he dirigido tesis sobre la invisibilidad de personas y grupos sociales y he conseguido establecer una especie de masa crítica sobre el por qué las mujeres son invisibles el por qué los niños y las niñas son invisibles el por qué las minorías étnicas son invisibles el por qué las minorías sexuales son invisibles etcétera y compartimos muchas cosas pero es muy difícil conseguir hacer tesis sobre unas mismas temáticas en este caso a mí me inquietaba y conseguí convencer a los muchachos de que en los textos de mi disciplina la historia y las ciencias sociales no aparecen mujeres da la sensación de que solo aparecen varones de mediana edad por tanto da la sensación de que hemos nacido de varón no de mujer no aparecen niños por tanto da la sensación de que hemos nacido adultos no hemos sido niños no aparecen ancianos por tanto da la sensación de que no envejecemos y evidentemente no aparecen minorías yo he investigado bastante en América Latina y por tanto ahora estoy trabajando en Chile sobre mapuches y aymara y no aparecen ni mapuches ni aymara en el currículum chileno o aparecen anecdóticamente y por supuesto no aparecen grupos sexuales distintos a la familia clásica ni aparecen grupos religiosos minorías distintas etcétera por tanto tenemos mucho trabajo si este trabajo se hace de manera cooperativa se avanza más rápidamente y mejor ¿qué se investiga? fundamentalmente porque la investigación holística es muy compleja se investigan tres tipos cuatro tipos de cosas la holística son las menos son las menos porque también son las más complejas y porque son las más difíciles convencer a un profesor o una profesora para que durante un tiempo prudente que no debería ser inferior a cinco sesiones y en la medida de lo posible cinco sesiones multiplicadas por tres en tres momentos del curso esto es complicado encontrar algún docente que te deje intervenir en sus aulas estas son por tanto las más difíciles pero si hay investigación sobre el profesorado se sabe mucho sobre lo que piensa y dice el profesorado se sabe menos sobre lo que hace el profesorado sobre el alumnado también se sabe mucho sobre sus representaciones y su proceso de aprendizaje y sobre el contenido que quizás sobre lo que más se sabe en general en todas las disciplinas quizá en lenguaje en enseñanza de la lengua es donde más ha insistido en el alumnado por ser un instrumento de uso importante además pero en las otras disciplinas hay una cierta mezcla y hay muy pocas investigaciones holísticas que son las más explicativas y las más y las más interesantes déjame que les diga qué nos dice la investigación porque la investigación nos dice cosas fundamentalmente nos dice que los estudiantes aprenden más y mejor cuando son activos en su aprendizaje y no pasivos es decir cuando activan neuronas cuando les enseñamos a preguntar a cuestionar a dudar y por tanto no les decimos esto es así sino les decimos busca una respuesta a este problema activar conocimientos cuando son creativos y no meramente receptivos es decir cuando no se pasan horas calentando bancos y se alejan del sistema bancario que criticó Paulo Freire muy acertadamente cuando se les propone ejercer su juicio crítico y no simplemente memorizar información de cosas información factual y evidentemente cuando los contenidos se refieren a la vida y se presentan como problemas de hombres y de mujeres y no como problemas del currículum o de los libros de texto es decir cuando relacionamos lo que aprendemos con la vida esto ya lo dijo Dewey a finales del siglo XIX la escuela solo tiene sentido si relaciona los saberes con la vida si no para qué para qué ¿qué nos dicen sobre los profesores? nos dicen que la clave la clave de los aprendizajes están los docentes en su formación inicial y continuada en su protagonismo y en su dignificación profesional ¿por qué un maestro ha de cobrar menos que un economista? si todo el mundo pasa por la escuela todos los ciudadanos y ciudadanas pasan por la escuela debería ser la profesión más privilegiada del mundo yo no voy al médico si no tengo necesidad por supuesto no voy a un arquitecto no voy a un economista a veces tengo que ir a los bancos por desgracia mía a la escuela va todo el mundo ¿por qué la docencia no es lo más importante de un país? bueno esto merece una reflexión profunda porque incluso los políticos como les decía antes van a la escuela probablemente deberíamos reprobar alguno cuando veamos alguno que tiene pinta de ser un futuro político deberíamos aparcarlo trabajo cooperativo en su capacidad para tomar decisiones en el por qué el qué y el cómo enseñar es fundamental el trabajo cooperativo en la enseñanza primaria en la enseñanza infantil y en la enseñanza secundaria los alumnos y las alumnas son los mismos vayan a clase de química de física de artes naturales o marciales lo que quieran son los mismos y por tanto deberían recibir mensajes coherentes los profesionales deberíamos ser tan competentes para ponernos de acuerdo sobre estrategias que no alteran en absoluto mi libertad de cátedra lo que consiguen es establecer vías por las que circulan unas mismas personas que ahora no pueden tener unas señales de tráfico y luego otras han de tener las mismas señales de tráfico han de saber que un stop es común a todos y que un no sé qué un 80 significa 80 para todos y esto no es tan difícil y no debería serlo en unos profesionales que hemos optado libremente por la docencia última idea la práctica solo cambia última idea que ya ha ido insistiendo la práctica solo cambia cuando el profesor quiere cambiarla no cuando cambia el currículo y esto lo sabe todo el mundo incluso los políticos sin embargo a ver a quien más beneficia esto es al mundo editorial en España los libros de texto son de pago no son gratuitos por tanto es un negocio redondo que además se gestiona en 15 días al año 15 días al año periodo previo al inicio del curso escolar las editoriales de libros de texto viven venden y con lo que venden viven todo el año y además viven mejor que editando novelas o websellers porque esto es obligatorio comprar el libro la práctica docente y el profesorado ¿qué les puedo decir de esto que no les haya dicho ya? que es la clave tenemos un viejo profesor y una joven profesora un viejo profesor que utiliza las estrategias clásicas de la exposición oral una joven profesora que quiere utilizar las nuevas tecnologías pero las utiliza de manera creativa de manera creativa como hacemos la mayoría que no somos nativos digitales hacemos lo que podemos lo que podemos hay que buscar alternativas para que esto no sea así una profesión de alto riesgo con muchos soñadores y soñadoras pero también con muchos que no son soñadores y soñadoras esto si estudiamos la sociología de la profesión docente veremos como cuando se estableció el sistema público había escuelas normales para formación para formación en todas las capitales provinciales en todas las grandes ciudades era la carrera que podían utilizar la gente con posibilidades de estudiar pero que no tenía mucho dinero para mandar a sus hijos a la capital donde había la universidad por tanto además era una carrera junto con la enfermería que se vinculaba bastante al género femenino ustedes saben que bueno por aquello de que en casa uno atiende a los niños y a los ancianos se pensaba que enfermeras y hoy afortunadamente la enfermería ha cambiado bastante en el magisterio aún no ha cambiado no ha cambiado tanto ha cambiado un poco la enseñanza secundaria desde luego la enseñanza universitaria sigue siendo quienes mandan seguimos siendo los varones ahí es el único lugar donde la cosa cuesta pero en infantil y en primaria sigue habiendo más mujeres más mujeres que hombres ya les decía yo creo que esto debería cambiar no porque yo no crea las mujeres sino simplemente porque me parece que cualquier puede ser ingeniero y cualquier puede ser maestro ¿qué sabemos? métodos de enseñanza a ver sabemos que buena parte de los problemas que tiene la docencia se centran fundamentalmente en estos tres ejes contenidos exhaustivos y repetitivos de naturaleza política es decir contenidos pensados para la socialización en casi todas las disciplinas en casi todas las disciplinas ciencias naturales ciencias de la salud no se relaciona con pruebas de salud no enseñamos a los alumnos a alimentarse bien no enseñamos a los alumnos a cuidar de su cuerpo si enseñamos a los alumnos a cuidar de su cuerpo estas cositas que ustedes se pintan ahí no las tendríamos porque esto es muy bonito de joven pero si uno algún día tiene que pasar alguna operación esto es contrario a determinados tratamientos médicos bueno esto no se nos dice pero como es bonito pues nos ponemos estas cositas le pongo porque me ha visto usted que tenía aquí pero a ver no como una crítica sino como una muestra de que podíamos enseñar cosas que fueran útiles a mí nadie me enseñó a alimentarme por eso tengo barriguita cuando la alimentación es algo que si uno hace bien sabe que durará más yo era fumador sabía de los riesgos pero hasta que no tuve un infarto no dejé de fumar y la droga es perniciosa pero los jóvenes consumen empezamos con un porrito un porrito no pasa nada pero pasa y tenemos ejemplos y evidencias para enseñar para la salud para enseñar para la convivencia los jóvenes tienen tendencia a solucionar las cosas a través de la pelea y de la violencia ¿cuándo la violencia ha solucionado algo? nunca jamás jamás la violencia ha solucionado problemas humanos jamás al contrario ha creado más jamás bueno ahí tenemos un campo en el que evidentemente deberíamos pensar en esta naturaleza socializadora y buscar elementos contra socializadores contenidos y protagonistas alejados de las inquietudes cotidianas y de los problemas que nos afectan miren yo siempre pongo un problema y además me lo pongo como responsable si ustedes viajaran en avión por encima de mi universidad mi universidad es un campus que está relativamente lejos de las ciudades es un campus al estilo los campus gringo ¿qué verían? fundamentalmente un gran parking porque desde el avión lo que se ve son muchos autos muchos porque como queda lejos de la ciudad hay que tenemos una estación de ferrocarril en el centro del campus y otra en la periferia tenemos un sistema de autobuses que circula y que te deja desde las dos estaciones a cualquier facultad además podíamos utilizar la bicicleta ah pero es mucho más cómodo salir de mi casa con el auto y dejarme en la puerta de mi facultad ¿cómo vamos a terminar con los problemas de movilidad si no somos capaces ni siquiera nosotros mismos de buscar alternativas cuando además ya tenemos la alternativa? con lo que supone de contaminación de siniestralidad de siniestralidad la siniestralidad para mí es uno de los fenómenos más importantes de las sociedades actuales mucha gente joven muere cada fin de semana a consecuencia de accidentes de circulación en España hubo un momento en que se pretendió y en algún caso se consiguió que los jóvenes cuando salieran los fines de semana no tomasen al menos uno no tomase fuera el que conducía el auto que tomasen tres y uno bueno sí de esta manera se podía paliar pero ¿por qué hay que divertirse tomando? hay muchas maneras de divertir sin necesidad de tomar o uno puede tomar pero no tiene por qué utilizar el auto puede coger un servicio público pagar un taxi todo eso son estos problemas y finalmente metodología transmisiva centrada en el docente a ver yo acabo de incurrir en una contradicción enorme llevo más de una hora y media hablando 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 y yo critico el sistema transmisivo bueno había pensado en un material pero como he tenido problemas en computación no ha llegado antes a mí me gusta más trabajar en talleres yo creo que cuando uno interactúa es cuando hay más posibilidades pero evidentemente también de vez en cuando conviene una exposición en la que uno tiene una ventaja que es que lleva muchos años trabajando y sintetiza una información que a veces no es tan fácil de conseguir ¿por qué? predominio del conocimiento reproductivo rutina y repetición uniformidad didáctica este modelo de talla única que hace que todos los chicos de 11 años tengan que ser iguales de 15 etcétera etcétera ¿es posible con los programas actuales conseguir que los estudiantes piensen y sobre todo luego utilicen el pensamiento o la acción? este es el gran reto este es el gran reto Rodin lo debió creer porque hizo esta escultura pero en la práctica es difícil es difícil bueno la práctica reflexiva me parece fundamental ya les dije yo antes que desde mi punto de vista era clave y la práctica reflexiva se ejerce de muchas maneras en primer lugar pensando en las finalidades en el para qué el problema no es no están los métodos ni los recursos hay materiales suficientes para enseñar de otra manera y los materiales están en la calle están en internet están en los libros están en muchos lugares el problema es el para qué hoy los alumnos han de aprender determinados contenidos esto por un lado y por otro lado cuando hablamos de alumno de quién estamos hablando sabemos cómo son nuestros alumnos hoy yo creo que a veces no tenemos claro cómo son nuestros alumnos hoy ¿por qué? bueno porque tenemos una imagen de cómo éramos nosotros cuando éramos alumnos y evidentemente nuestros alumnos hoy son otra cosa capacitar a los alumnos con saberes generales pensar críticamente la realidad intervenir y participar creativamente y este es el dilema cabezas llenas y dirigidas o cabezas bien ordenadas y autónomas este es el reto este es el reto pero también es el reto en formación del profesorado yo me peleo en mi universidad porque cuando yo empecé a trabajar había los estudiantes los futuros docentes tenían 5 asignaturas por año hoy tienen 15 por semestre qué barbaridad ¿por qué seguimos pensando que acumular saberes te hace más sabio? lo que te hace más sabio es integrar los saberes a tu estructura y evidentemente construir una red que te permita seguir aprendiendo hasta que biológicamente dejes de pensar es decir hasta los 90 o los 101 años da igual pero hasta que biológicamente dejamos de pensar seguiremos aprendiendo siempre este es un buen también un buen chiste de estos en el colegio hay varios maestros y maestras le dice una alumna a su gato algunos son mejores que otros y el gato que es inteligente le pregunta ¿en qué se diferencian? unos me dicen qué pensar y otros me hacen tener ganas de pensar a mí y este es el dilema yo les digo a mis alumnos que han de pensar o creo las situaciones para que tenga ganas de pensar evidentemente el rol del docente es clave no pensar cualquier cosa sino pensar aquello que pueda ayudarles a crecer intelectualmente ¿qué hacen los docentes? bueno tres cosas cuatro cosas es fundamentalmente analizar programar enseñar y evaluar ya les decía antes que para mí lo fundamental es el trabajo en la cocina el trabajo previo el trabajo preactivo el trabajo activo fundamentalmente lo han de protagonizar quienes aprenden el trabajo postactivo lo hemos de volver a protagonizar nosotros para ver qué ha ocurrido en lo que había diseñado en la práctica en qué ha ido bien en qué ha ido mal el plato de cocinado le he puesto mucha sal o demasiadas o demasiada poca sal era soso muy salado y entonces regular aquello que ha sucedido evidentemente enseñar y evaluar ¿cómo? bueno fundamentalmente hay cuatro tipos de conocimiento el conocimiento epistemológico el conocimiento curricular el metodológico y el práctico el epistemológico es el saber el contenido que enseñas el curricular es qué interpreta la sociedad y especialmente la sociedad política por saberes escolares el metodológico es disponer de las herramientas que te permiten diseñar los medios el camino y efectivamente el práctico es el conocimiento que emerge de aquello que ocurre cuando uno enseña y aprende unos contenidos concretos ¿cómo deberían ser? esto ya me lo salto el modelo de competencias es otra historia a veces va bien utilizar a mí me gusta mucho utilizar imágenes y dibujos porque ilustran mejor que otras cosas el modelo de competencias según este profesor en la maquinita le das ahí y todo el mundo desarrolla competencias homogéneas vamos a centrarnos para ir concluyendo en esta idea ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? a mí este esquema me va muy bien los docentes fundamentalmente hacemos esto de aquí decir unas finalidades unos propósitos seleccionar unas intenciones educativas que suponen unas capacidades unos objetivos unas competencias seleccionar unos contenidos que son los que permiten que estas capacidades se concreten nadie analiza en el vacío ni describe en el vacío analizamos describimos cosas comparamos cosas por tanto hay que seleccionar los contenidos que ayudan a la formación del pensamiento lo ordenamos en secuencias establecemos un cuando que no es arbitrario que debería ser mucho más mucho más pensado yo soy muy crítico con la secuencia en historia alguien hizo creer que aprender historia significa empezar en la prehistoria hasta nuestros días fíjense en geografía en cambio se considera que hay que partir de lo cercano para ir a lo lejano y en historia se considera que hay que partir de lo más lejano para ir a lo más cercano esto es una contradicción un niño de 12-13 años entiende un periodo de 100 años pero no entiende el 3000 antes de Cristo sin embargo estamos empeñados en que hay que enseñarle todo eso la secuencia el cuento es importante métodos y estrategias el cómo cómo enseñar y cómo aprender yo diría fundamentalmente cómo aprender porque el cómo enseñar es relativamente fácil materiales con qué y evidentemente la evaluación todo eso todo eso se aprende a través de las cuatro de las cinco fuentes del currículum una fuente socioantropológica el valor de lo que enseñamos en la sociedad actual una fuente epistemológica no podemos enseñar contenidos obsoletos la escuela ha de enseñar contenidos actuales por tanto el docente ha de estar actualizado continuamente porque la ciencia cualquier ciencia evoluciona a una velocidad enorme contenido psicológico porque quienes aprenden tienen una estructura cognitiva que nosotros queremos que madure contenido finalmente didáctico porque todo esto lo hacemos desde una concepción que nos habilita como docentes con competencia para tomar decisiones esto desde mi punto de vista es clave evidentemente hay racionalidades distintas hay una racionalidad técnica que considera que lo fundamental es que el alumno fotocopie los saberes y hay racionalidades más humanistas y más críticas que justo consideran lo contrario yo les había preparado pero no vamos a dejar les había preparado fundamentalmente como ejemplo qué significa enseñar a pensar críticamente y se puede enseñar a pensar críticamente desde cualquier disciplina trabajaba con un texto relativamente antiguo porque esta es una vieja preocupación de la escuela alternativa y les ponía unos ejemplos de qué significa qué habilidades exigen la formación de un pensador crítico por ejemplo descubrir información irrelevante hoy la mayor parte de información que llega por internet es irrelevante no nos dice nada pero los jóvenes se la creen identificar plantear o examinar suposiciones hay muchas suposiciones que deberíamos controlar su propio pensamiento reconocer inconsistencias diferenciar hechos de opinión hay cantidad de cosas que además afectan al conjunto de disciplinas escolares conductas de un pensador crítico todo eso son elementos que se pueden enseñar que no son fáciles que no son fáciles que exigen tiempo porque fíjense un pensador crítico diferencia hechos y opiniones entre información relevante y relevante entre información esencial e incidental entre información que puede ser verificada y la que no solo esta conducta la 10 exige mucho tiempo pero es un tiempo clave porque cuando uno aprende a pensar el mundo y aprende a pensar porque realmente activado neuronas esto no se lo verá en su vida dos ideas o tres una de ellas los niños son niños pero no son tontos edificios inteligentes celulares inteligentes autos inteligentes electrodomésticos inteligentes digo yo no es mejor invertir más en educación y tener gente inteligente bueno pues ahí está uno de los dilemas porque los niños son niños y son inteligentes no sé si han leído esta novela La elegancia del erizo es una novela que se la recomiendo es cortita es de una autora francesa en la protagoniza una niña que acaba la enseñanza primaria y que considera que ya nadie le puede enseñar absolutamente nada quien lo ha aprendido todo ni su papá ni su mamá ni la escuela y por tanto decide que en este mundo ya no hace nada y decide suicidarse pero antes de suicidarse descubre que la portera de su edificio esta mujer que cuida de que entren y salgan la gente no es aquella tonta que escucha seriales televisivos como le representaban sus papás sino que es la mujer más inteligente que ha conocido ella tiene la televisión a todo volumen para que la imagen que da de portera sea la imagen estándar de lo que se considera pero lo que hace es estudiar filosofía lo que hace es estudiar historia tiene una imagen pero ella trabaja y estudia y esta chica descubre que es la única persona que la puede enseñar bueno esta mujer luego tiene un accidente y muere en cualquier caso hay una frase que me parece muy importante los que saben hacer hacen es decir la mayoría de personas saben hacer y hacen los que no saben hacer hacen clase ustedes ustedes no saben hacer hacen clase los que no saben hacer clase hacen clase a profesores nosotros Ruth y yo mismo y seguramente alguno más hacemos clases a profesores y los que no saben hacer clase a profesores se dedican a la política bueno pues a lo mejor tiene razón esta chica que deberíamos ver si buscamos elementos para cambiar esta estrategia y hay elementos y un elemento es este con lo que finalizaré pensad siempre que resulta complicado conseguir cambiar las cosas para mejorarlas pero pensad también que a la larga vale la pena esto es de un librito que a estilo libro rojo de Mao Zedong se editó en los años finales de los 70 en Europa un libro denominado libro rojo del cole que creo recordar que se puede descargar de internet no son sentencias de los alumnos sino de un señor que imitó a los alumnos pero son sentencias muy interesantes como esta misma pensar que resulta complicado cambiar las cosas pero pensar que a la larga vale la pena y evidentemente en nuestro campo en el campo de la enseñanza y de la formación de docentes es fundamental cambiar y correr para adecuarnos al siglo XXI y evitar que a alguien se le ocurra suprimir las escuelas que esto todo es posible porque la escuela es la construcción histórica que fue creada en el XIX y que podría acabar su historia en el XXI dependerá no solo pero sí también de los docentes y las docentes de los formadores de docentes y docentes y de la fuerza que tengamos para intentar demostrar que como la enseñanza presencial no hay cosa mejor evidentemente con el apoyo de la virtualidad pero con el apoyo de la virtualidad hoy no se puede aprender la profesión docente solo virtualmente porque se exige un conocimiento de la práctica y se exige un contacto humano un roce que es fundamental para seguir aprendiendo muchísimas gracias 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 a gracias gracias